Tu muestra nuestra loca, suelta de mes un copilónico En mi título no es discónico Tú lo has llevado a verte, vale, eres mi amor platónico Viajaste aquí por un precio módico Y mi tripa vende con la misericordia, tu magnético Debo tomar tanto el mítico No quiero que se caiga este momento mágico Corazón un poco romántico ¿Cuál es esta monjería que abre, Seida? ¡Ah! Oye, hacen el favor y recogen, las cosas se me argan de aquí Pa' eso la bala que sirve, pa' ti me bajo De una, de la pilla riquera A ver, pa' pila, pila, se me van De aquí, pa' eso que sirve, pa' eso que sirve Yo no tengo la culpa que la Recha Briseida Me quita una acá cuando usted me... ¡Ah, es que tú lo respatas, mi madre! ¡Tú eres hijo respetuoso! Oye, que falta respeto, corrompeme las pelas, mi pelas, mi madre